Y se comenta en un barrio que vivo en la TV Que me libe y me deslizo como larva en la sierra Tirado, durmiendo para luego no hacer Y me canso, me canso de hacer nada Es una vida dura la que lleva el cascarrabias Así que rajo, me agarro pa'l boleto Pero adónde viajo, suelo se irá hasta congreso Bicho raro, hago lo que quiero Soy un bicho raro y es todo lo que siento Bicho raro por aquí, bicho raro por allá Bicho raro, el resto es un intento ¿Me desperto en una esquina? No lo sé No me acuerdo ni mi nombre ni lo quiero saber No me extraña que esto sea un confuso final Que comienza con el beso de una loca mujer Bicho raro, hago lo que quiero Soy un bicho raro y es todo lo que siento Bicho raro por aquí, bicho raro por allá Bicho raro, el resto es un intento Bicho raro por aquí, bicho raro por aquí Bicho raro, hago lo que quiero Soy un bicho raro y es todo lo que siento Bicho raro por aquí, bicho raro por allá Bicho raro, el resto es un intento Bicho raro, hago lo que quiero Soy un bicho raro y es todo lo que siento Bicho raro por aquí, bicho raro por allá Bicho raro, el resto es un intento La forma en que te mueves Bajando las paredes Busca lo que sientes Te escapas de tu juego Lanzándote hacia el centro Te lanzas inconsciente No tienes pretextos para no recordar Cerebros que me han vuelto a visitar otra realidad La forma en que te mueves Bajando las paredes Busca lo que sientes Es esta sensación Que nos motiva El ruido del montón Y bate en la turbina Me encanta enloquecer Hoy quiero enloquecer Bajando las paredes Es que escapas de tu juego Bajando las paredes 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 Fascas de tuifi Bajando las paredes Y espera Supèse de tu intermediary Bajando las paredes Me encanta enloquecer, hoy quiero enloquecer Andando en bicicleta no puedes escapar Giraste y en tu espalda un sonido singular Mirando hacia adelante La noche desborda pasiones y algo más Zombie o record, todo da igual Si tu cabeza explota no debes escapar Relámpagos cercanos, los debes disfrutar Es esta sensación que nos motiva El chino del montón, si baja en la subrima Me encanta enloquecer, hoy quiero enloquecer Tu mente en una pieza Vengo de un pasado sin final Que me quema grabado en mi mente Y el brillo sigue mi latido a su extinguir Vuelvo atrás como el tiro Que no se para Huellas el tiempo Marcan mi arena Y el mismo mal Se burla de mi padecer Duele tu encuentro No rompes mi piedra Ya no soy más El niño que podía creer Enloquecido No muero al ver Me suele negar Hoy vuelvo atrás Enloquecido Tus ojos son vidrio Tus ojos son vidrio Que corta el rato Tan ciego Podrido Vuelvo hacia el tren Tus ojos Tus ojos son vidrio Que corta el rato Tan ciego Podrido Vuelvo hacia atrás Enloquecido Muero al ver Mi sueño negado Hoy vuelvo atrás Enloquecido Muchiño Si no Cuando el cielo caiga en este mar Lluvias por mi condena sangrarán Veme tu encuentro, rompes mi piedra Ya no soy más el niño que podía creer Enloquecido, muero al ver Mi sueño enloquecido Hoy vuelvo atrás Enloquecido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!